El Frente Crestoque Yo estaba asustado hasta hace solo unos minutos, cuando apareció nuestra lancha, pero ahora ya no lo estoy, me siento bien, ¿sabéis? Supongo que es la espera. En cuanto empieza el baile, la adrenalina le entona uno. Infórmanos bien, Maus. A los novatos nos chifla oír las experiencias de un héroe auténtico. Por favor, sargento, solo hablaba de cómo me sentía. ¿Cuándo vamos a irnos? Llevamos esperando en esta cubierta una eternidad. Eso te pagan el fabuloso sueldo que cobra Redcon, que cálmate. Colombo, a lo mejor los japoneses se han largado al ver cuántos somos. Podría ser, ¿no? Deja de soñar, Chuby. Seguro que están atrincherados a uno o dos metros bajo tierra. Y seguirán así hasta que lleguemos a la isla. Pero el bombardeo de anoche debe de haberles ablandado algo. Colombo, ¿cuánto duró lo de Bougainville? Demasiado para mí. Avanzar por aquellas selvas acabó conmigo. Hasta mis botas se pudrieron. Pero son peor estas asquerosas playas. Vamos a desembarcar con 200 metros de agua por delante. Vaya por venir. ¡Eh! Por el amor de Dios, Colombo. ¿Qué querías que hiciera? ¿Darle un beso? ¡Dejadme pasar! ¡Aportaos! ¡Aportaos! ¡Esto merece un reportaje! Habría guerra si no se hubieran inventado los relojes. Déjate de filosofías. Ahora no eres un abogado. Eres un oficial. Y las cosas son así. No se pongan nerviosos en la lancha de desembarco, muchachos. Estaremos un buen rato dando vueltas en la zona de reunión antes de avanzar. Una vez en la lancha y hasta que se bajen las rampas, mantengan agachadas las cabezas y los cascos puestos. Sujeten bien las armas y procuren que no se mojen. Buena suerte a todos. Podrían matarme hoy mismo. Bien, chicos. Llegó la hora. Sí. ¡Ocupad la lancha! Esperad un momento. Yo primero. Quiero haceros una foto cuando estéis bajando. Vamos. No perdáis tiempo. Cuatro más. ¡Vamos! ¡Daos prisa! ¡Daos prisa! ¡Rápido, bebés! ¡No dejéis que os pisen vuestras piernas manitas! ¡Cuatro más! ¡Cuatro más! ¡Cuatro más! ¡Abajo! ¡Cuatro más! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Has tocado el agua? Sí, y está fría Pronto no notaremos la temperatura Para petados allí nos harán papilla Estás rezando, ¿verdad? Eso nunca es malo Pues no, no estaba rezando Estaba pensando en todos los peces que van a volar en pedazos Y también en mi casa Solía salir de pesca con mi padre ¿Tu viejo a qué se dedica? ¿Es médico o algo parecido? Es sacerdote protestante Por eso me pusieron José Josué Cliff ¿Es sacerdote? ¿De verdad? Pero es también una gran persona Mucha gente cree que un sacerdote tiene que ser rígido Nada divertido ni humano Tendrías que oírle en la iglesia Hace reír más que Bob Hope Solo he conocido a un sacerdote y era igual que un cementerio También él es serio Me refiero a que hace pensar a la gente Él dice que muchas personas rezan como si fueran al cuarto de baño ¿Entiendes? Solo por costumbre Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores ¿Cuántos se paran a pensar lo que significa en realidad? Sí, tienes mucha razón Cuando vamos a desembarcar es desesperante Goldberg ha dicho que tardaríamos más de una hora Mañana, en cualquier momento ¿Tus padres viven aún? No los he visto desde que tenía cuatro años Eso ahora es una ventaja para mí ¡Ey! ¡Gracias! ¡Por el amor de Dios, Colombo! Entre los seres vivientes, solo el hombre reza. Lo necesita. Seré yo uno de los que caiga. Ojalá no tengamos que luchar cuerpo a cuerpo. ¿Por qué lo ha hecho? Baja la cabezota si no quieres que te vuelva a duchar. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Por todos los diablos, sigue! ¡Enfermero, adelante! ¡No, no, no! Tengo que avanzar más a prisa Pero no puedo andar ¡No puedo andar! ¡Por favor! Me estropeas el encuadre, aparta, imbécil Sí, el fuego es muy intenso ¡Porteros y ametralladoras! Sí, señor, estamos avanzando ¡Corto! ¿Estás bien, hijo? Sí, señor, sí ¡No! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Charlie 1 a Charlie 6! ¡Gracias! 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 Condenado humo. Intentaré compensarlo poniéndolo entre 5 y 6. ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Gigan! ¡Cuida de ese! ¡Baus! ¡No te quedes ahí! ¡Avanza! ¡Charlie 1! ¡Charlie 1! ¡Avancen y pónganse a cubierto! ¡Adelante! 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 ¡Avanzad todos! ¡Avanzad! ¡Avanzad! ¡Tú también! ¡Vamos, Colombo! ¡Avanzad! ¡Bausos! 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 ¡Avanzad! ¡Bausos! ¡Bausos! ¡Vamos, muchachos! ¡Avanzad! ¡Adelante, adelante! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 Dios mío, Dios mío. ¡Enfermero, enfermero! ¡Ayudadme! ¡Honeywell, Lindström! Aquí, señor. ¡Enfermero! Son tígeres. Estamos entre fuegos cruzados. Hágase con aquella pieza. Lindström, la otra. Adelante, a prisa. Sí, señor. Vamos. Cubridme, voy por esa pieza. ¡Enfermero! Cubridme bien, ¿eh? ¡Vamos! ¡Por favor, venid! ¡Aquí! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Aquí! 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 ¡Ah! ¡Adelante! 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 ¡Eh! ¡Vosotros dos, quietos! ¡Eh! ¡Le dimos al hijo de su madre! ¡Volved aquí! ¡Es un muñeco! Egan y Cliff no lo han hecho del todo mal Pero ese Cliff, no sé, si no madura, o le dejarán inútil o le matarán ¡Qué fácil es que le maten a uno! Hasta hoy no había visto morir un hombre Ni siquiera había visto un cadáver No acabarán conmigo No, no podrán acabar conmigo Weaver y Bull Y el pobre Siempre hablando de sus hijos Tendré un montón de cartas Un montón de cartas que escribir Creo que preferiría que me mataran ¡Vamos! 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 Detengámonos aquí ¡Alto! Los tanques llegarán enseguida Los esperaremos No sabemos qué puede haber detrás de estos arrozales ¡Cal en bayonetas! 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 Charlie Seis llamando a Azadón Seis ¡Conteste, Azadón! ¡Conteste, Azadón! Sí, señor No, hemos cruzado por la zona de las palmeras, señor Ahora estamos en los arrozales Nos estamos cruzando No, señor, no hay fuego enemigo ¡Eh, Egan! ¿Cómo es que aún sigues vivo? No palmaré hasta que me haya castigado alguna chica de por aquí Te apuesto un paquete de cigarrillos a que palmas antes que yo Ah, no, porque si gano no me pagas la apuesta Sí, señor Bien, entendido y cierro Hay que medir los riesgos Somos aquí ocho mil soldados Bien, ¿por qué de arriesgarme yo? Lo mejor es hacerse una herida a uno mismo Una buena herida que no duela demasiado Entonces te sacan de este infierno, te envían a casa y listo ¿Pues de arriesgarme yo? No, ya 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 no... ¡Fuerco a tierra! ¡Fuerco a tierra! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Fuerco a tierra! ¡Domingo! ¡Honeywell! ¡Ese tanque sobre aquella ametralladora! ¡El otro sobre el búnker! ¡Y traigan un lanzallamas! ¡Sí, capitán! ¡Vamos por esa ametralladora! ¡Arre! ¡Disparen acero sobre el búnker y luego unas pasadas de lanzallamas! ¡Sí, señor! ¡Atención! ¡Posición de frente! ¡Más bajo! ¡Un poco más bajo! ¡Vale, ahora! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que abandonen las mochilas! ¡Abandonen las mochilas! ¡Estáis locos! ¡Estáis locos! ¡Atajo de estúpidos! Bien, atravesaremos esa zanja. Y cúbran el lanzallamas. ¡Adelante! ¡Rápido! 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 ¡Z ár somebody然後... ¡Rápido! 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 ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Le he dado! ¡Dios mío! ¡Le he dado! ¡No! Tú preocúpate de tu trabajo, amigo. No del mío. ¡Qué, qué animal es eso! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Corre! ¡Enfermero! ¡Enfermero! ¿Ha muerto, Snyder? Sí, jefe, le han dado en la cabeza. ¿Cómo está? Bien, que no venga el enfermero. Creo que no ha tocado el hueso. Véndenmelo y sigamos adelante. Ha tenido suerte, jefe. Un poco más abajo y... ha cruzado limpiamente la carne. Mueva el brazo. Eso es. Gracias, muchachos. Que no se agrupen demasiado esos hombres. Llame al teniente. Lindstrom, lleve a esa gente más atrás. Sí, señor. ¡Atención! ¡Que no venga ya el enfermero! ¡El jefe quiere hablar con el teniente! ¡Los demás, diseminaos! ¡El jefe está bien! Montero. Señor. Azadón, aquí Charlie 6. Objetivo hábil alcanzado. Avanzando hacia panadero. Sí, señor. Entendido. Cierro. ¿Está bien, jefe? Sí. Domingo, ¿ve esa preciosa selva? Avanzaremos en columna. Vaya usted por delante, abriendo camino. Sí, señor. ¡Patrulla B! ¡Adelante! Cliff. Tú vendrás conmigo. Egan, tú y Ginger a la cabeza. Colombo, tú y Bill detrás. Guardaos de las emboscadas y bien calladitos. Vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Es tan fácil que le maten a uno. Sí que lo es. Espero que no me ocurra lo que amáos. Sí. Sin brazo. No imaginaba esta clase de guerra. Bunkers, nidos de ametralladoras, estamos completamente al descubierto. ¿Cuántos hombres nos costó tomar el búnker? Y aquellos japoneses ardían como el papel de seda. Sí. Todo se consume menos el cráneo y las rótulas. A mí me impresionó mucho. El lanzallamas es lo peor. Preferiría un disparo lo que fuese. Excepto la bayoneta. Maus debe de estar bien, supongo. Sí. Cuidarán de él. Muchos darían algo por estar en su lugar. Es posible. Pero ¿por qué tuvo que ocurrirle? Y a Maus, precisamente. Qué mal ha hecho en su vida. Eso a las balas no les importa nada. Es inútil pensar en ello. Bueno, muchachos, hay que ponerse a acabar. Ha de haber una explicación. Ha de haberla. ¿O qué objeto tiene esto? No está mal, no está mal. Sobre todo para ser obra tuya. Sargento, ¿por qué hemos de tomarnos todo este trabajo? Porque yo lo he mandado, por eso. Puede que estemos aquí solo un par de horas. Puede que toda la noche. Le apuesto diez pavos. Diez pavos a que nos vamos antes de tres horas. Son las catorce y diez. Acepto si lo dejas en cinco. Bien, cinco pavos. De acuerdo. Vaya, ¿quién ha decorado este hotel? No sé si puedo permitirme tan lujo. La obra de arte es mía, capitán. Buen trabajo, Colombo. Lástima que nos marchemos pronto. La compañía Charlie está fuera del perímetro de seguridad. Ni señal de japoneses por ninguna parte. Y necesitamos prisioneros. Domingo le encomendaré esta misión, ya que perdimos amenazgo en la playa y ahora usted es el único que entiende japonés. Esta es la zona. Llévese a Honeywell y escoja usted el resto. Hay que hacer prisioneros. Pero no corran riesgos innecesarios. ¿Café, capitán? Vaya, está muy bueno. Buena suerte. El santo y seña es afortunado y la contraseña, cariño. Bien, jefe. Vamos, Honeywell. Afortunado y cariño. Cariño. Cariño, deberías leer las historietas. A mí me hacen morir de risa. Esta misma es divertidísima. ¡Divertidísima! ¡Arriba, arriba, más arriba! ¡Más arriba! ¡Qué hermosos tiempos aquellos! A veces creo que debería ir más maquillada. ¿No te gustaría que llamase más la atención? ¿O me prefieres con la cara bien limpia? ¡No me mires! ¡No me mires, que me da risa! ¡Por favor! ¡No me mires! ¡No me mires! ¡Mi vida! ¡Ah, por mío! Greg, cariño, te quiero mucho. Te quiero. Lo sé. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora sin ti? Tienes que presentarte dentro de dos semanas. Tu reserva ha sido movilizada ya. ¡Dos semanas! ¡Cariño! No te pongas así, amor. No es el fin del mundo, ni soy el único. ¡No me importa! ¡No me importa ningún otro en la tierra más que tú! ¡Ah! Te quiero, Juli. También yo te echaré mucho de menos. Pasemos lo mejor posible estas dos semanas. Juré que no te lo diría. Incluso escondí el telegrama y me puse todo este perfume. Esta cursa innegligente me ha costado casi dos horas plancharla. Perdóname, amor. ¡Ah! 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 ¡Araka! ¡Oh! ¿O茶飲んでいかないか? ¡Ah! ¡Araka! ¡Oye, que no... ¡Zas石膏, va, daibu... ¡Kzka-zai-te el hielo de nada! ¡Zub' ni... ¡Kzka-zai-te el hielo de nada! ¡Ah! ¡Supai-te el hielo de nada! ¡Makai-te el hielo de nada! ¡Oye, dañita, si muñete el hielo de nada! ¡Supai-te el hielo de nada! ¡Hahaha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No amontonaros, muchachos. Vamos. Verá, Capitán. Estaba tratando de inmortalizar a Egan. Pondremos su retrato en todas las latas de alubias. Tiene un estómago... ¿Cómo estás, señor? Muy bien. ¿Es ese su almuerzo, Egan? Se ha comido ya seis, Capitán. Voy a proponerle para una nueva medalla, al heroísmo abdominal. Sabe, Capitán, he decidido que cuando todo termine no volveré a estudiar. Lo presentaré por los pueblos a los concursos de tragones y me haré rico. ¿Qué estaba estudiando, Cliff? Iba a ser abogado como usted. No deje nunca la carrera. Puede que sea mejor abogado después de pasar por esto. ¿Por qué lo he dicho? Puede ser alguien mejor tras haber pasado por esto. Puede ser alguien mejor tras haber pasado por esto. Puede ser alguien mejor tras haber pasado por esto. ah 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 ya no matarás a nadie pero hablarás ah 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 Cliff, ¿cuándo fue la última vez? ¿Una mujer? Antes de dejar mi casa. ¿Cuántos años tienes? Pero de verdad, ¿eh? Pues casi 19. ¿Y tú? 24, pero a veces me siento como si fuese tu padre. No hay tanta diferencia. Apuesto a que no has estado con una mujer. Ni una vez. ¿Me equivoco? No me importa lo que creas. Lo que cuenta es lo que yo sé. Está bien, está bien. No voy a llevarte la contraria. Lo que tú sabes es lo que cuenta. No quiero que lo sepa nadie, Cliff. Nadie. ¿Lo prometes? Claro que lo prometo. ¿Qué clase de hombre crees que soy? Por favor, cariño, tengo miedo. Tengo mucho miedo. ¿Por qué, Nelda? ¿Por qué? Creo que no está bien. Los dos somos muy jóvenes y si algo ocurriera y tú estuvieras fuera, yo me mataría, Cliff. No, no digas eso. No ocurrirá nada. ¡Susy! Susy, ¿estás ahí fuera? Sí, papá. Es mejor que entres, hija. Se está haciendo tarde. Sí, es verdad, papá. Ya iba a entrar. Nos gustaría despedirnos de Cliff también. Sí, señor. Gracias. Ahora vamos. Vamos. Malditos alubios. Espera, Igan. ¿A dónde diablos vas, eh? Voy al tocador de señoras. ¿Me das su permiso, mamá? Ya sabes las órdenes. De aquí no sale nadie solo. Esto está lleno de japoneses y no me imagino mejor blanco que tu inflada barrigota. Iré yo con él. Está bien. Espera un momento. No puedo. ¿Canto y señas? ¿Afortunado? ¿Contraseñas? Cariño. Y vámonos. Corre. Esto solo se te ocurre a ti. Mira que eres oportuno. Sí, sí. Eh, ¿ocurre algo? Voy con vosotros. ¿Serás cerdo? Atrévete a enfocarme con tu cámara y te mato. Afortunado. ¡Afortunado! ¡Maldito estúpido! ¡Cliff, baja ese fusil enseguida! Y ven aquí. ¿Qué ha pasado? ¡Honeywell, qué diablos ocurre! ¡Honeywell, le he preguntado qué ocurre! Aquí tiene a su prisionero, un capitán japonés. Y ese imbécil le ha matado sin encomendarse a nadie. Pero, Cliff, ¿en qué estaba pensando? ¿Qué le pasa en los brazos? ¿Qué le pasa en los brazos? ¿Se lo rompí? ¿Le rompió los brazos? Sí, señor. Uno cuando derribó al teniente y el otro cuando me hizo esto. Daniel también ha muerto. Sargento, que vuelvan todos a sus puestos. ¡Fuera todos de aquí! ¡Volved a la madriguera! ¡Tú también! ¡Vamos! ¡Atrás todo! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Honeywell, quiero una explicación! ¿Por qué lo hizo? ¿Cree que era necesario romperle los brazos? Espero su respuesta, sargento. ¿Puedo olvidar su grado por un momento, señor? Adelante. Soy un marine. ¿A quién le importa este maldito japonés? No es nada. No vale nada. Pero cuando le traje valía algo los brazos, no le eran necesarios para hablar. Así es como yo lo veo, señor. Muchos de los que hemos perdido vivirían de haber pensado como yo. Mataré a todos estos canallas a bayonetazos y les romperé los brazos para que los dejen en paz de una vez. Para eso estamos aquí, para matar. Eso es lo que ellos están haciendo con nosotros. Pensar otra cosa es una estupidez. Nada más, señor. Desearía que me comprendiera. Quiero que mi compañía combata con dureza, con tanta como pueda. Pero no que se conviertan en asesinos profesionales. No quiero que rompan los brazos a un hombre de no ser necesario. Nunca por odio. Esto no es el fin del mundo. Han matado a muchos de los nuestros y matarán a muchos otros aún. Pero también muchos volverán a sus casas. Me comprende, Honeywell. Le oigo, señor, pero no consigue convencerme. Si puedo irme, quiero hacer el informe, señor. Váyase. Gracias, señor. Supongo que esa es la mentalidad que se crea cuando se mata. Y que luego se convierte en costumbre. Ese es el peligro. El auténtico peligro. Cómo me duele el hombro. Cliff, echa una ojeada. Vamos, echa una ojeada. Si cierras los ojos un poco así, entornados, la ilusión es fantástica. ¿Ves lo que quiero decir? ¿No crees que son casi iguales que los de verdad? Sí, y la... Y la piedra parece el vientre, ¿eh? Sí. Pero es una lástima que no tenga piernas. Y es guapa la condenada. Si nos quedamos aquí hasta la noche, te recomiendo que tengas cuidado conmigo, encanto. Vendré por ti. ¿Sabes? Me recuerda a mi última novia. ¿Te he hablado de mi última novia? ¿Cuál? Contigo es difícil saberlo. Pues la última antes de que nos pusiésemos en marcha hacia el frente. Una real hembra. Más alta que yo. Nos entendimos al momento. Estaba sentada en un descapotable esperando la luz verde. Cuando le eché la vista encima, por poco pierdo el sentido. Le pedí que me llevara y dijo a dónde. Y yo respondí a dónde vayas tú y le hizo gracia. Dicen que más vale caer en gracia que ser gracioso. El caso es que monté en el descapotable. No, no. No. No, no. I want to dance. She had a better idea. She wanted to dance. She was the tallest damn gal I ever danced with. But I didn't mind a damn little bit. I even scooched down some. Boy, what a king-size dish she was. I really hit the jackpot. You had a little bit. The only hitch was that damn tall gal could outdrink anybody. Me with that hundred proof. You had a little bit too much to drink. Hey. Lookie here, lookie here. I win again. I'm sorry, sugar. But I'll remember how lucky it cards. Lucky it's not. Well, I suppose that sooner or later. I'm sorry. I'm sorry. ¡Suscríbete al canal! La respuesta debe de estar en algún lugar de esta zona. El coronel ordenó que un destacamento patrullara por este territorio, pero los informes no revelan nada nuevo. Hay que averiguar qué es lo que ocurre. No es lógico que los japoneses no hayan contraatacado aún. Por lo tanto, depende de ustedes averiguar qué es lo que pasa, antes de que nos machaquen la cabeza. He marcado con aspa rojas los lugares que pueden facilitar pistas. ¿Debería inyectarse morfina, señor? ¿Envió a buscarla? No, luego, si acaso. Gracias. ¿Qué estaba diciendo? Sí, quiero que recuerden las instrucciones que se les dieron sobre los peligros de la selva. En algunos aspectos es tan mortal como los japoneses. Suerte, Lindstrom. Gracias, señor. ¿Colombo? Sí, gracias, señor. Cliff, gracias, señor. Gracias, señor. Hay instrucciones para todo, excepto para morir. Los mosquitos están ahí fuera, esperándoos. Los anofeles, los culexa, millones, operando con mando único. Y su objetivo sois vosotros. Para clavarse en vuestra piel y chuparos la sangre. Hay moscas infecciosas, moscas sanguijuelas, moscas vampiros, insectos asesinos. Colonias de pulgas, mosquitos en orden de batalla, repúblicas enteras de chinches. Las sanguijuelas conseguirán pegándose a vuestra piel el ideal de su vida. Todos esos insectos os atacarán con acento japonés. Su picadura puede causaros malaria, filariosis, paludismo, tifoidea, tifus exantemático, peste bubónica. Casi todo lo que vive en la selva puede llevar consigo la muerte. Hay hongos cuyo solo contacto abraza la piel. Hay arbustos en las arenas con espinas que producen llagas terribles. Si la savia del buta-buta os toca los ojos, puede dejaros ciegos. La resina del árbol camandai es un veneno mortal. Como lo es la corteza de la guapa o la exudación del Dalí. Pero el mayor peligro que os acecha es el hombre. ¡Sueve! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué no largarnos todos, eh? Con la excusa de llevarlo a él. ¿Eh? ¿Qué dices tú, Egan? No. Sí. Cargádmelo a la espalda. No quiero reventarle las entrañas. Egan no parece asustado. Espero que no se me note que yo lo estoy. Vamos a informar al capitán. Sí. Si consigo llevarlo a la base, las posibilidades de que tenga que volver aquí son mínimas. Al menos por ahora. Y seré un héroe. Esto le aliviará el dolor, señor. Y le permitirá seguir adelante. Eso espero. Capitán McDonald. Aquí Roja 22. Roja 22. Aquí Charlie 6. Estoy retenido aquí maldiciéndoles. ¿Por qué no me tienen informado? Lindstrom ha sido herido, señor. Colombo le lleva hacia ahí. Si pudiera adelantarse a un enfermero, necesitará sangre. Bastará con que siga el cable telefónico. Lindstrom. Bien, Cliff. ¿Quién queda al mando de la patrulla? Tienes que ser tú. Eres el mayor. Aún no lo hemos decidido. Yo creo que debería ser Egan. Es el mayor. No. Bien. Está bien. Sí, Cliff. Creo que tiene razón. Que tome el mando Egan y que se ponga. Ya lo has oído. Ponte. Está bien. Me las pagarás. Diga, señor. Egan. Usted está al mando ahora. ¿Cuál es su posición actual? Pues no podemos estar a más de unos 200 metros de la primera X del mapa, capitán. Bien. Está bien. Ahora quiero que me vayan contando todo lo que vean y oigan. ¿Entendido? Sí, señor. Entendido. ¿De qué me va a servir una medalla si con este esfuerzo me da un ataque al corazón? ¿Cómo va, sargento? ¿Mal? No. No podrás. ¿Quiere decir que no podré llevarle? Demasiado esfuerzo. Creo, sargento, que tiene usted razón. Quizá es mejor que me adelante yo solo y le envíe un enfermero, ¿eh? ¿Usted es el jefe aún? ¿Es eso lo que quiere? Siga solo. Me daré prisa. Ganaré mucho tiempo yendo solo. Tiene usted razón. No, 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 no. ¡Mira esto! ¡Gracias, amigo! Vamos, sargento. No creería que iba a dejarle aquí. Vamos. Colombo le llevará a casa. Así las probabilidades se reducen mucho, pero no puedo dejar tirado al sargento aquí. Colombo, eres un imbécil. ¡Eh! ¡Se ha enredado! Gracias. No me gustaría que me cazasen sin haber conocido a una mujer de por aquí. ¡Gracias! ¿Quieres parar un minuto? Tengo una lata de alubias. No, es mejor que no. ¿Por qué tendré siempre tanto hambre? No, 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 no. Fíjate. Al suelo. Conecte el teléfono. Oigan, ocurre algo por ahí. ¿Me oyen? Ya vienen, ya vienen. ¿Cuántos son? No lo sé, capitán, pero salen por todas partes. ¿Una patrulla? No, docenas. Ahora pasan por delante de nosotros. ¿Cuántos son? Shh, shh. ¡Súbete! ¡Basta, basta! ¡Sol! Esto es peligroso. Yo creo que hay que largarse. Capitán. Capitán. Capitán McDonald. Los japoneses acaban de pasarles, ¿verdad? Sí, señor. Bien. Pues en este momento ya no están en peligro. En este preciso momento, no, señor. Escuchen, esos japoneses que acaban de pasar iban hacia algún lado. Es importante que sepamos a dónde y por qué. Bien. Ustedes dos componen la patrulla. Tomen ustedes la decisión. Digan si quieren seguir o regresar. Pues, nosotros creemos que es mejor seguir, tal vez. Quiero que sepan que no les ordeno que sigan. Si quieren, pueden volver. Sí, señor. Y a lo mejor lo hacemos. El jardinero no riega lo suficiente el jardín. Tan solo salpica donde se ve y se marcha. Todo florece en nuestro jardín. Camellias, azaleas... Pero no me gusta el jardinero. Le despediré. ¿Por qué te ríes? Porque eres graciosa. No debes apuntar a nadie con un arma, Mike. ¡Al suelo! Me preocupa que la guerra pueda prolongarse y que tú tengas que ir. Y todo por culpa de ese loco de Hitler. No creo que los japoneses luchen contra nosotros. ¿Y tú? Me encantan sus jardines, su cortesía, su deliciosa manera de sonreír y de inclinarse. ¿Me echarías de menos si tuvieras que irte? No te imagines cuánto te echo de menos. Te quiero. Pienso en tu pelo cuando en casa, en los días de calor, te lo secabas al aire y el sol se reflejaba en él. No me gusta mi pelo. Es tan lacio y le cuesta tanto secarse, incluso al sol. Quisiera tener el pelo rizado como el tuyo. ¿Te gustaría más con el pelo rizado? Te quiero tal como eres. No te quiero tal como eres. Gracias. 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 Capitán McDonald, ¿sabe aquel promontorio al descubierto totalmente? Pues justo ahí están ahora los japoneses reunidos. ¿Y sabe otra cosa? Hay cientos de soldados y van equipados igual que nosotros. Y con los mismos cascos y todo, señor. ¡Suscríbete! ¡Nosotros no podremos detener nada! ¡Vamos! ¿Qué son esos gritos? Un oficial acaba de hacerles un discurso y se han puesto a gritar. Ahora se van hacia la playa todos, señor. ¡Hacia la hondonada! ¡Dios mío! ¡Claro! Bajan por la hondonada del flanco derecho de Playa Roja. No hay duda de que se proponen sorprendernos por la retaguardia. ¡Malditos hijos de perra! Perdón, capitán. Egan, voy a pedir un ataque aéreo a esa zona de la playa. Así que salgan de ahí a todo correr. Han hecho ustedes un buen trabajo. ¡Sigan el camino! Aquí andando. Muchacho, a correr. ¡Sigan! 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 ¡Hab错! ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Ahí están! ¡Y gracias a nosotros! ¡Sí, Glif! ¡Vamos! ¿Nuestros aviones? ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ahí está. ¡Oh! ¡Ahí está, viejo! ...óremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Susべては終わった! ¡Gracias! 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 No, no. Espera, respira, Otto. ¿Dónde está? Eh, he perdido el cable. ¿Es por aquí? Sí, recuerdo ese árbol. ¡Vamos! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.